¿Cómo que a todos se nos hizo tarde con la llegada de Amado? Apúrate, que me dé mucha agua. Espérate, ¿por quién saliste? No, espérate, ahí está, TJ. No entres. Ya voy, ya voy, aguánteme, ya casi salgo. A ver, vamos. ¿Y qué, no te gustaba? ¿Qué estás espiando a TJ? No le estoy enseñando a nadie. Ay, no te hagas. Porque mejor no te pones los pantalones y le dices que te gusta y ya.